Bueno, pues estamos aquí. Lo que hoy nos tiene reunidos es que cada mes en BlackBot leemos un libro. Este es un proyecto que se llama Bookshake, que nació ya hace tiempo y que ha mutado de formato, pero aunque ha mutado y se ha transformado, nosotros no hemos dejado de leer un libro cada mes al menos, ¿no? Por supuesto que ya se han acumulado varios, pero empezamos otra vez a retomar este proyecto y yo decidí, pues como creo que iba a decir por motivos personales, pero siempre los libros son por motivos personales, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, yo estaba buscando información sobre un concepto que de repente decidí nombrar, autonomía de la atención. Y de hecho, quienes escuchan el podcast, seguro en algún momento me escucharon hablar al respecto. Para mí la autonomía de la atención es importante porque desde mi perspectiva y como una persona que se dedica profesionalmente a la creatividad y a la innovación, me di cuenta que, sobre todo en este contexto pospandémico, ninguna de las cosas puede ocurrir sin antes estar atentos a nuestra atención. Y por cosas me refiero, no puedes detonar creatividad, curiosidad, imaginación, intuición e innovación si no estás atento o atenta a dónde estás poniendo tu atención. Y me di cuenta que mucho de nuestra ser, incluso quienes no se dedican profesionalmente a la creatividad, no importa si, no sé, te dedicas a la administración o a cualquier otro tema, pues estamos embebidos en un mundo donde cada vez es más difícil reclamar tu atención, ¿no? Porque cada vez tenemos más estímulos bajo los cuales pareciera que nos entrenan como en un tipo de condicionamiento. Y si no eres consciente de esto, pues es fácil, es mucho, muy fácil perderse, no solo en el mar de contenidos, sino en estar en una red social o estar con un grupo de personas y de repente decir, ¿cómo? O sea, me pasó todo este tiempo y luego viene un proceso o un círculo vicioso en decir, es que estoy en todo este tiempo desperdiciado y te sientes mal contigo y te autopresionas y, bueno, entras en un ciclo que pareciera nunca acabar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo comencé a leer diferentes fuentes, diferentes cosas sobre como que me dieran fundamentos para sostener este argumento sobre la autonomía de la atención. Y de pronto apareció en esa búsqueda otro concepto que desde mi punto de vista ahora es más poderoso, que es la soberanía y ahora estoy más bien pensando en la soberanía de la atención, ¿no? El libro Sovereign es un libro de Emma Zepala. Emma es una autora que no es su primer libro. Ella ya ha escrito otro libro y se enfoca mucho en temas de la felicidad. Y no la felicidad vista como un producto más del sistema de capital, sino realmente la felicidad, es decir, buscar el bienestar, ¿no? Lo que nos hace sentir plenos o plenas o estables. Y ella tiene otro libro que justo se llama The Happiness Track y que justo en ese libro pues habla de eso, de cómo o qué deberíamos hacer para poder ser más felices y estar más felices y sentir más felicidad en más momentos. Pero ahora llega con este libro. Honestamente, el de Happiness Track es un libro que leí superficialmente. O sea, como no me clavé, fue como, ah, sí, qué bien. Pero no era un libro que en ese momento yo sentí algún tipo de atracción como con este libro. No con eso quiero decir que el otro libro sea malo. Simplemente, como ocurre con los libros, a lo mejor no estaba en ese momento indicado. Pero bueno, el punto es que ahora en este libro de Sovereign, pues sí, desde el principio, quizás por esto que ya les conté y este preámbulo y contexto que les acabo de dar de que yo estaba muy focalizada en saber qué onda, cómo sostener este argumento, pues me encuentro con esto. Voy a hablarles brevemente de lo que a mí me pareció lo más importante de cada capítulo, lo cual no quiere decir que sea lo más importante, pero desde mi punto de vista lo fue. Y voy a comenzar con el capítulo 2, puesto que el capítulo 1 pues es más como una presentación y un poco pues de este preámbulo de lo que se va a tratar el resto del libro. Algo importante que quiero mencionar antes de comenzar con mi resumen es que me gustó mucho que ella tiene como este background muy académico, entonces cada cosa que te presenta en el libro sí trae ejemplos de la vida cotidiana, o sea, como de, ah, mi amigo fulanito le pasó tal cosa, pero eso también lo sostiene con algunos incluso documentos o papers que ella ha escrito con otros especialistas en salud mental o en otras disciplinas, y que creo que eso, no sé ustedes, pero a mí me da mucha paz en el sentido que me da un hilo de dónde jalar, ¿no? Porque luego ahí te vas y buscas la referencia y ahí andas como en la madriguera del conejo, como que jalando información de diferentes lados, entonces eso me gustó mucho. Ahora sí, voy a comenzar con el capítulo 2, que es el yo soberano, y me atrapó el libro con esta frase que para mí es como, si hubiese una frase del libro que yo quiero rescatar es esta, porque describe a la soberanía como en ninguna otra definición yo la había encontrado, y es la soberanía es reclamar tu derecho a existir como eres. Uf, no sé ustedes, pero es una frase tan corta, pero tan poderosa, porque esto me detonó a mí un montón de cosas, ¿no? Como que dije, a ver, vamos por partes, la soberanía es reclamar tu derecho a existir como eres. Y entonces yo dije, ¿y qué significa existir como soy? ¿Cómo sé que estoy siendo como soy, no? O sea, eso me detonó otras preguntas a su vez, que yo dije, ok, esto necesita más tiempo del que yo creí. Y ahí comencé como a explorar y decir, claro, entonces, antes de enfrentarte a evaluar si estás siendo soberano o no, pues el primer paso es el autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué consideras que es existir como tú eres? Y de hecho me preguntaba es, ¿será que con todo este tema de la atención hemos perdido el saber cómo somos? Y bueno, eso me llevó, ¿no? Eso fue lo que me atrapó del libro. Y en este capítulo 2, pues habla de varios conceptos interesantes, entre los cuales destaco el tema de la autocrítica versus la autoconciencia. Y por supuesto que me sentí totalmente identificada, ¿no? Yo soy una persona que en algún momento de mi vida fui muy demandante conmigo misma. O sea, hoy ya le bajé un montón, yo ya estoy como más chill. Pero antes era como que no, sobre exigencia al máximo y así. Y esto me hizo mucho sentido, ¿no? Porque justo ella menciona, la autocrítica es muy destructiva, porque genera vergüenza, socava la autoestima, versus la autoconciencia, que es constructiva, reconoce las debilidades que uno tiene, o sus propias debilidades, sin juicio, y promueve el crecimiento personal. Para mí es como, claro, para poder reclamar tu derecho a existir como eres, pues primero tienes que aceptar que tienes debilidades, que tienes fortalezas, pero no desde un punto de vista juicioso o de, ella lo menciona, ¿no? Que es como estar con un terrorista interno que te dice cosas horribles y que esas cosas horribles tú no se las dirías a una tercera persona. Es decir, si un amigo viene y te dice, oye, la regué en esto, pues lo primero que tú harías, si es tu amigo, no le dirías, ah, pues eres un tonto, ¿no? Más bien tratarías como de entender qué pasó, darle el mejor consejo posible, y lo que la autora pregunta es, ¿por qué no hacer eso contigo mismo? Porque cuando tú te equivocas, te tratas horrible, porque cuando piensas, y además no es que te equivoques, cuando piensas que te equivocas, ¿por qué te tratas tan mal? Y eso ella le llama la autoaversión, ¿no? Esta relación tóxica con nosotros mismos, donde es un diálogo interno muy dañino, muy tóxico, y pues me hace todo sentido que si estás toda la vida o todo el tiempo tratándote pésimo, por supuesto que lo que vas creando en tu mente, pues no es una versión positiva de ti, ¿no? Y eso te lleva como en consecuencia a tener una necesidad de pertenencia, porque entonces como tú no eres tu lugar seguro, tratas de buscar esa seguridad en otras partes, en otros lados, con otras personas, etcétera, y sustituir eso que tú podrías decirte, pues buscando como pertenecer a alguien más, ¿no? O algo más. Y justo como dice Raúl, o sea, es reconocernos con amabilidad, con compasión, me gusta como ella habla mucho de la compasión, y cómo confundimos esto que ella llama el shape-shifting, que podría traducirse al español como adaptación, y pensamos, no, es que estoy siendo así porque me estoy adaptando, ¿no? Me estoy adaptando el contexto y pues ni modo, hay que adaptarse. Y creo que este concepto de hay que adaptarse nos provoca mucho daño en muchos sentidos, porque a veces como que perdemos las líneas o se difuminan tanto entre me estoy adaptando o estoy dejando de ser yo mismo realmente, ¿no? Ya sea en una relación, de trabajo, laboral, emocional, etc. Creo que, no sé, no quiero generalizar, pero a muchos nos ha pasado que te empiezas a comportar de cierta manera hasta que encuentras que, ah, ya no estoy siendo yo mismo, ¿no? Y entonces ella sugiere una reprogramación en donde cambiemos la autocrítica, la autoaversión por autocompasión. Tratarse uno mismo o una misma con la amabilidad y comprensión que tratarías a un amigo cercano y el autocuidado, que esto implica, pues, un montón de cosas, ¿no? Porque se escucha muy fácil, pero evidentemente implica prácticas, hábitos que reconstruyan esa relación que tienes contigo y que la sanen, porque al final del día, pues, te has estado haciendo daño en esta autocrítica, de acuerdo con lo que la autora menciona. Por lo tanto, a eso es a lo que ella le llama el yo soberano o la soberanía personal, a esta reclamación del derecho, como dije, a existir como uno mismo es, pero acompañado de elementos que yo podría resumir en coraje, conciencia y autohonra, ¿no? Es coraje en el sentido de lo que significa el coraje, que no sé ustedes, la autora no lo menciona, pero coraje viene de corazón, es una palabra que viene de, derivado de corazón. Y me parece hermoso, porque al final del día, pues, claro, coraje no es enojo, coraje es tener la fortaleza de escucharte a ti mismo. Y, pues, esto es posiblemente lo que podría ayudarnos, ¿no? Así empieza el libro, con este capítulo que dices, ok, algo fuerte va a pasar aquí a continuación. Y luego, en cada capítulo, a partir de este, nos habla de la soberanía en diferentes niveles. En el capítulo 3, nos habla de la soberanía de las emociones, que es justo desmitificar y desmontar cómo crecemos, estamos pensando que las emociones es mostrar debilidad o que es algo infantil o que, pues, no debería ser tomado en cuenta, sobre todo en entornos de trabajo, cuando, por supuesto, la realidad no es así. Y, de hecho, esto me recordó, es otro libro que también está reseñado en Bookshake, que se llama Big Feeling, de Liz Foslian y de Molly West Doffy. Es otro libro que me recordó mucho esta parte, como de, claro, se llama Big Feelings, porque son estas grandes emociones como el enojo, la aversión, etcétera, se nos ha enseñado a ocultarlas y esta autora coincide, que las reprimimos, las ahogamos y, evidentemente, eso al final del día nos provoca mucho más daño que viene. Y nos da algunos consejos sobre qué podemos hacer ante esto, ¿no? Y, por supuesto, que los consejos van en hacer lo contrario, es decir, en lugar de ahogar tus emociones, sentir tus emociones. Y hay una frase que me gusta que ella toma del yoga y es darte cuenta que eres más grande que tus sentimientos. Y me gusta mucho pensar eso a partir de la lectura del libro, como de, claro, o sea, si yo soy la que sienten los sentimientos, entonces estoy por encima de ellos. Y eso me parece como que es súper hermoso verlo de esa manera. Y, de hecho, este es uno de los elementos que retomé para el Canvas que al final les voy a mostrar. Luego habla de una revaluación, que es cambiar la perspectiva de las emociones, no de las emociones, sino más bien de la situación emocional, de por qué estoy sintiendo esto, de dónde viene este dolor, o por qué esta cosa me está haciendo sentir tan mal, etcétera. Y, por supuesto, también menciona que esto es algo que ya he empezado a practicar y sí lo cambia todo, el tema de la respiración, ¿no? Y ella justifica esto en términos de que la emoción, que es emotion, que es energía en movimiento, pues es justo desplazar la energía del lugar. Y la mejor forma o una de las mejores formas de desplazar la energía del lugar es moviendo tu propio cuerpo. Y el primer principio de mover el cuerpo es la respiración. Entonces, sí, evidentemente, estas ideas de cuentas tareas mientras respiras lenta y profundamente, pues sí ayuda un montón para poder administrar la emoción, ¿no? No reprimirla, sino gestionarla. También nos habla de la expresión creativa que aquí, bueno, me dedico a esto, entonces no estoy 100% de acuerdo porque ella habla de la expresión creativa como una expresión exclusivamente artística y desde mi perspectiva hay muchas formas de ejercer la creatividad, no necesariamente pintando o haciendo dibujos, pero bueno, entiendo de dónde lo dice y creo que coincido en el sentido que, claro, cuando tú te desconectas para reconectar con otra cosa, pues obviamente también te ayuda a fluir mejor con tus emociones y finalmente, pues esto que se ha popularizado y que es como muy new age, pero que es totalmente cierto, el grounding o este contacto con la tierra y que para mí no es nada, que digo, como lujoso, etcétera, es algo que hacíamos de niños, ¿no? Salir descalzos, estar en contacto con la tierra, con el pasto, con lo que sea que tengamos a la mano y entiendo que también la autora lo habla desde un privilegio donde quizás no todas las personas puedan tener contacto con la naturaleza, pero en medida de lo posible, pues tenerlo y estos son como algunas de las tips o consejos que nos da la autora como para poder tener soberanía en las emociones, que al final del día yo lo resumo y trato de sintetizarlo en conocer tus emociones para gestionarlas mejor, saber que las detona y saber qué hacer cuando la sientes. Y de aquí me lleva al capítulo 4 que es la soberanía de la mente y para mí en este capítulo lo más, lo que resalto más es que ella habla de estos imprints que podríamos traducir al español como huellas o marcas que determinan mucho de cómo pensamos y quiénes somos, ¿no? Y que nos forjan y que quizás eso no está del todo en sincronía con lo que realmente queremos ser y habla tanto de huellas de trauma, huellas culturales, huellas del deber y huellas mediáticas. Huellas de trauma pues es justo esto, todo lo que cognitiva y emocionalmente nos dañó en algún momento y que no hemos logrado trascender. Evidentemente esto no solo requiere un esfuerzo, ¿no? También en algunas veces requiere asistencia profesional, ya sea de un terapeuta, psiquiatra, etcétera, pero sí que creo que también es un ejercicio que más allá de tomar terapia y todo esto es un ejercicio de introspección que no debemos perder, Sino que hacer constantemente de por qué esto me duele y por qué estoy reaccionando de esta forma y la mayoría de las veces que nos hacemos esa pregunta encontramos que no es un dolor del presente, ¿no? Sino algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Huellas culturales pues es todo lo que nos rodea en el contexto, temas religiosos, políticos, filosóficos, la familia, la comunidad, la escuela en la que creciste, el lugar donde creciste, etcétera, pues eso al final del día también te va dejando huellas que van estableciendo cómo debes comportarte o lo que se espera de ti y pues hay que estar atentos a eso. Las huellas del deber que yo creo que ahora que estamos tan rodeados de redes sociales esto se ha exacerbado, ¿no? Yo creo que quienes crecimos, no sé, en los 80, 90, como adolescentes no tuvimos la presión que quizá hoy día tiene un adolescente cuando ve que hay un millón de personas conectadas a internet teniendo una mejor vida, ¿no? Y creo que no solo le pasa a los adolescentes, nos pasa a todas las personas y estas huellas del deber es ya tengo cierta edad entonces debería tener una casa, debería tener una familia, debería tener hijos, debería hacer esto, debería hacer aquello, pues nos presionan finalmente para comportarnos de una manera u otra y las huellas mediáticas pues sí, habla del contenido, ¿no? De toda esta divulgación de información que a veces inclusive es falsa y que consume nuestra capacidad cerebral a lo largo de los días, nos deprime ver noticias, etcétera, ¿no? Entonces, pues habla de justo poner foco en esto y la forma en la que de acuerdo con la perspectiva de la autora podríamos contrarrestar todo lo anterior, pues es observando, identificando estas huellas, otra vez menciona la respiración y sobre todo la creación de límites en el consumo de medios o de cualquier otro tipo de contenido que ingresa a nuestro ser, ¿no? A nuestra mente, a nuestro cuerpo, etcétera. Y de ahí nos vamos al capítulo 5 que son las relaciones soberanas. Es como, claro, ¿no? Primero está tu mente, tus emociones y ahora qué pasa contigo y el entorno o el contexto. Y ella, me encantó mucho que determina tres perfiles que de acuerdo con lo que en el libro describe son el tres tipos de personas que podemos encontrar allá afuera incluyendo a nosotros, ¿no? Que son los crushers, los sacrifiers y los stars, que serían los trituradores, los sacrificadores y las estrellas. Y menciona las cualidades de cada uno de ellos, ¿no? Y yo no sé quienes leyeron el libro si les pasó, pero yo me identifiqué con los tres porque en algún momento de mi vida he sido uno u otro, ¿no? Evidentemente la autora te invita a ser star, pero los crushers pues son este tipo de personas que son energizadores, que son muy captivadores, carismáticos, pero que ese crusher o ese aplastamiento incluso es también pasar sobre los demás, ¿no? Es como esa energía aballazadora que aplastan a su equipo, que presionan a las personas porque esperan que todos actúen de la misma manera y después eso los lleva a tener consecuencias serias, ¿no? Por ejemplo, habla de Steve Jobs y cómo al final muere de cáncer de páncreas, o sea, como estos ideales de pareciera que le está yendo increíble y de repente al final del día el cuerpo reclama eso y termina en una enfermedad o en otro tipo de cosas, ¿no? Habla de los sacrifiers, que son estas personas que igual son inspiradoras, pero que a diferencia de los crusher, más bien por el contrario, sienten tanta empatía que pasan por encima de sí mismos para satisfacer a los demás, ¿no? Y ahí, pues insisto, yo también me identifiqué porque he sido esa persona algunas veces donde me olvido de mí y entonces de repente ya me pasó algo y es porque, claro, todo el tiempo que no te atiendes o no observas lo que realmente necesitas y ella justo menciona una pregunta clave que es ¿qué necesitas hoy? ¿qué necesitas tú? Y creo que es una pregunta que no debemos dejar de hacernos. Y al final ella dice, pues, bueno, entonces, ¿cuál es la salida de esto, y ahí es donde entra el concepto de stars? Es como tomar lo mejor de los crushers, tomar lo mejor de los sacrifiers y tener un balance, es decir, no florecer pasando por encima de los demás, pero tampoco pasando por encima de uno mismo. Y creo que ese es un balance pues como que bastante equilibrado. Y eso después nos lleva a la soberanía de la intuición, que aquí yo de nueva cuenta, recordé un libro que se llama justamente así, The Power of Intuition, que es de Gary A. Kling, y me recuerdo mucho ese libro, pero a diferencia del libro de Gary, aquí ella menciona una clasificación de la intuición que me parece bastante completa, porque ella ve la intuición como conciencia o como un aspecto consciente, la intuición como información fisiológica, la intuición como emoción, la intuición como procesión, pensamiento subconsciente y la intuición como innovación y creatividad. Y a mí el tema de la intuición me parece un elemento crucial para la creatividad y para las actividades que desempeñamos en el día a día y verla desde esta perspectiva tan holística o tan completa me parece muy atinado porque sí, sí que la intuición juega todos estos roles, ¿no? Cuando la vemos de manera consciente, pues esta hiperconciencia o esto le llamamos sexto sentido que te habla y que digamos que de alguna forma afirma tus habilidades y te hace sentir como hay algo aquí que está pasando, ¿no? Como información fisiológica, pues sí, porque también se manifiesta, ¿no? A veces, no sé, nos duele el estómago o palpita muy rápido el corazón y claro, eso es información que tu cuerpo está tratando de decirte que algo está pasando y me parece también una parte de escucha porque a veces en esta trampa que caemos de estar más atentos de lo que está pasando afuera que lo que está pasando al interior, a veces callamos esa voz y no le hacemos caso, ¿no? Y la intuición como emoción pues por supuesto porque al final del día proporciona información incluso por debajo de nuestra conciencia, a veces como que te sientes triste o con energía un poco baja y creo que la intuición es parte como de quizás una señal de decirte pues es que tienes que bajarle el ritmo, ¿no? Y como procesamiento subconsciente por supuesto, ¿no? Porque al final del día incluso, insisto, yo he tratado de estudiar mucho sobre la intuición y sí, a nivel cerebral incluso el cómo funciona la intuición es todo un misterio pero una de las cosas que se han dado cuenta que sí es como una parte de tu cerebro que está todo el tiempo activa, incluso cuando duermes y eso me parece una locura, ¿no? Es algo que no descansa. Y la intuición como innovación y creatividad pues sí, porque al final del día la intuición es una especie de receptividad, una especie de otro sentido con el que contamos y que también es una fuente de captación de información que cuando estás creando algo es esa cosa que te dice esto va a funcionar o a lo mejor no funciona y lo sientes y lo sabes de alguna manera. Entonces me gusta mucho esta parte de la intuición y después viene el último capítulo que es con el que cierra el libro que es la soberanía del cuerpo y que también me hace sentido el storytelling que la autora lleva y termina con esto porque nada de esto funciona si tu cuerpo no está sano por supuesto, ¿no? Y habla sobre cómo pues esto parte del sistema en el que hoy estamos pues hace que no nos alimentemos de la mejor manera no solamente y eso no lo menciona la autora pero yo pienso no solamente porque obviamente cada vez es más costoso alimentarse sino también porque hay elementos que nos ayudaron a sobrevivir en algún momento de nuestra era como humanos que hoy en el contexto en el que estamos son elementos que juegan en nuestra contra, ¿no? O sea, es decir, tú desarrollamos un sentido del peligro que es lo que detona el estrés o la ansiedad que en algún momento nos sirvió para escondernos de los depredadores pero hoy en este contexto pues eso se activa por otros estímulos y nos tiene deprimidos, estresados, agotados, con problemas de salud y ella justo es hay que recuperar eso y que eso al final lo menciona ella es algo un trabajo constante, ¿no? No solo es hacer ejercicio porque quieres estar más delgado, delgada sino también entender lo que el ejercicio le hace a tu cuerpo los beneficios que eso tiene y tratar a tu cuerpo como un mejor amigo eso es lo que la autora menciona como es algo que dice mucho muchas veces a lo largo del libro y que creo que la parte más difícil aquí de la soberanía del cuerpo es la desconexión del estrés porque claro para lograr hacer eso tienes que tener un alto nivel de autoconciencia de cómo se siente el estrés en tu cuerpo cómo saber cuándo ya lo estás sintiendo los detonantes etcétera y creo que que esta parte pues es creo yo la más compleja no imposible quizás de ejecutar pero sí la más compleja insisto porque el cuerpo implica no solo la mente la alimentación y el ejercicio sino también estos dos elementos están correlacionados con otros ¿no? como la desigualdad la pobreza o sea los alimentos no están disponibles para todos etcétera y creo que esta es la parte que desde mi perspectiva es más compleja de practicar pero que sí te ayuda a estar consciente de oye pues es que si estás ocho horas sentado frente a una computadora por supuesto que eso no es saludable ¿no? entonces toma descansos levántate bebe agua etcétera y creo que esto es algo pues que hay que estar constantemente atendiendo y bueno algo que comentan aquí en el chat es que y es verdad en el capítulo de soberanía de las relaciones habla mucho sobre qué cosas o cuestiones te llenan el tanque o qué cosas lo vacías qué cosas lo vacían y aquí digo yo no sé ustedes pero yo voy a compartir aquí una experiencia personal brevemente hace ya un tiempo no sé exactamente cuánto pero unos meses yo decidí cerrar mi Facebook y hay aquí algunas cosas que debo dejar en claro y es primero yo me dedico profesionalmente al análisis de comportamiento social digital por lo tanto la mayoría de las redes que tengo no es porque yo las quiera tener sino porque mi trabajo me demanda ¿no? pero me di cuenta que al final y quiero que vean cómo lo verbalizo no es que no me gustara Facebook sino no me gustaba la persona que me hacía sentir que yo era Facebook y que creo que ahí es donde entendí un día que estaba en la red y dije esto no es para mí o sea todo lo que aquí veo me hace sentir que estoy siendo una persona que no soy que no 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 me hace sentido nada de lo que veo acá ¿no? y no pasó nada o sea obviamente para sorpresa de nadie no pasó nada el mundo sigue igual el mundo sigue girando y a mí no me pasó nada no hice peor mi trabajo no me dejé enterar de cosas que son cruciales para mi trabajo entonces aquí voy con este ejemplo que yo me di cuenta que esto vaciaba mi tanque o sea realmente era algo que drenaba mi energía y a partir de que dejé de hacerlo al contrario ¿no? como que destrabé un montón de cosas que yo inconscientemente no me había dado cuenta que estaban sujetas a mi relación con Facebook entonces creo que eso me detonó a mí muchas cosas de que otras cosas están en mi vida que no me he dado cuenta que provocan esto y y sí efectivamente hice una depuración no solo de redes y de cosas sino incluso de personas que creo que a veces eso es difícil porque pues no sé estamos sobre todo en México construidos bajo una serie de creencias y lineamientos de que la familia es lo más importante o los amigos son lo más importante y a veces encuentras que no necesariamente es así ¿no? entonces creo que al final pues yo lo relaciono con eso al final la soberanía de las relaciones no solo es establecer límites sino también tener la compasión y la sabiduría de saber cuándo y dónde retirarte y de quién alejarte aunque eso en el instante provoque sufrimiento pero que a la larga va a ser algo que te beneficie y que te hace sentir mejor ¿no? y bueno pues esos son mis breves resumen que hice del libro y yo no sé si a ustedes les pasa pero yo cada que termino de leer un libro un libro que realmente me haya movido me haya interesado trato de hacer algo para aplicarlo porque desde mi perspectiva si lees un libro y luego dices ay qué bonito estuvo pero no haces nada con eso pues ese conocimiento pues se te olvida ¿no? o se te pasa o solo se vuelve una memoria de ay qué bonito libro leí y desde ese lugar entonces decidí comenzar en en mi libreta como hacer una serie de ejercicios que yo relacioné con el libro y decir ah si practico esto puedo entonces darme cuenta qué tanto estoy ejerciendo mi soberanía en el día a día no para medirla como un como un estrés más en mi vida sino más bien para justo autoconocerme y decir ah claro aquí en estos aspectos de mi vida quizás me falta más desarrollar x cosa etcétera es más una herramienta de autoconocimiento que una medición estricta de ah qué tan soberano eres del 1 al 10 ¿no? y entonces de ese ejercicio constante que hice desde el día que leí el libro o de que terminé de leerlo hasta la fecha hice porque además tengo otro lado que este me encanta desarrollar herramientas pedagógicas y herramientas que ayudan a las personas justo a bajar conocimiento entonces hice un canvas y ese canvas se los quiero compartir el día de hoy ahí está este es el canvas lo dividí en dos partes este cuadrante que ven aquí ahorita le voy a ir haciendo suma a cada cosa no se preocupen pero este primer cuadrante es yo lo dividí como el interior de cada persona ¿no? que para mí el interior pues justo está la mente las emociones las emociones el cuerpo y la intuición y que eso depende de nosotros es interno y acá abajo puse lo externo que son las relaciones y acá de este lado es otro cuadrante que nos ayuda a reflexionar en el día y como tiene algunas frases que desde mi perspectiva son de asistencia por si el día no está fluyendo como tú esperas ¿no? voy a ir por partes primero en la parte de la mente pues este es un ejercicio de reflexionar que desde mi perspectiva y así es como yo lo he estado explicando lo hago al final de cada día obviamente a veces no lo hago o sea por eso les decía no es como que agregar un elemento de presión a nuestras vidas hay días que se me ha olvidado hacerlo y no pasa nada pero sí que intento hacerlo lo más constantemente posible entonces mi idea de cómo lo he estado utilizando y que insisto como toda herramienta pues cada quien la puede adaptar a su propia personalidad y su propia forma de ser pero aquí por ejemplo yo coloreo como decir a ver cuánto tiempo medité y ojo y que justo también la autora no se mete en ah pues esta es la mejor forma de meditación universal te hace sugerencias pero para mí meditar es prestar atención a que estás prestando atención ¿no? no necesariamente se refiere desde mi perspectiva a una práctica formal de meditación que si la haces que bueno pero que si no pues no pasa nada o sea si estás estás meditando entonces aquí puse 15 minutos 30 minutos 45 minutos 60 minutos o más entonces yo digo ah pues hoy la verdad solo le dediqué este no sé 15 15 minutos y ya coloreo ese ese relojito de los 15 minutos coloreo el relojito lo tacho lo marco ¿no? después está para contrastar esto cuánto tiempo estuve en redes sociales y pues también ¿no? es como para ver que en dónde se está yendo más tiempo de mi vida y redes sociales yo no pongo la parte de mi trabajo porque digo ay pues me dedico en redes sociales no cuento el tiempo que es trabajo sino que yo estuve ahí en TikTok riéndome de los memes o de lo que sea que me esté riendo y ahí ¿no? entonces digo ay sabes qué la verdad se me pasó la mano y estuve más de una hora no sé cada quien sabrá y luego viene una parte que para mí es crucial que es como de esto que acabas de darte cuenta pues qué estás pensando ¿no? que qué reflexiones te llevas qué te detona cómo te hace sentir ese resultado y pues aquí en la parte de nota pues es justo eso para tomar notas y decir ah si me pasé no me pasé me siento bien no me siento bien etcétera y luego viene una parte donde está la parte de las emociones y es cómo te sentiste hoy y aquí hago uso de una herramienta que es la rueda de las emociones y la rueda de las emociones es un una cosa que creó un psicólogo estadounidense que se llama Robert Plotrick y Robert lo que hace es como claro o sea porque luego dices ay me sentí mal sí pero qué es mal aburrido ocupado estresado cansado y creo que esta rueda pues ayuda como a describir muy bien cómo nos sentimos ¿no? o al menos con más detalle entonces en lugar de solo decir ay me sentí feliz o me sentí mal o me sentí triste pues qué significa sentirse triste o qué significa o como que logres identificar mejor tu emoción entonces apoyada de esta rueda pues aquí contesto ah pues me sentí decepcionada que podría ser una de las emociones ¿no? y cuánto tiempo de este día lo dedicaste para ti y también viene unos relojitos y cuando digo cuánto tiempo de este día lo dedicaste para ti no me refiero a me metí al baño con mi teléfono y ya ese cuenta tiempo para mí ¿no? o sea si no realmente que yo dije ah ok voy a tomarme 5 minutos 10 o los que me tomé para estar yo conmigo o sea yo conmigo y mis pensamientos o yo conmigo coloreando o lo que sea que quiera hacer pero que sé que es tiempo para mí y pues también aquí lo marco en este relojito ¿no? y después la reflexión o sea es como esto que acabo de escribir pues reflexionarlo cómo me hace sentir etcétera siempre usando los conceptos de la autora que es desde la compasión y desde el autoconocimiento y no la autocrítica de ay pues ya ves ya estás otra vez sino tratando de aplicar lo que aprendí en el libro ¿no? en el cuerpo pues aquí puse cosas que desde mi perspectiva también nos pueden ayudar que es cuánta agua bebiste en el día la calidad de tu alimentación y el nivel de energía que tuviste y aquí empezamos a dar cosas interesantes por supuesto ¿no? que a lo mejor son obvias pero que uno después no correlaciona por ejemplo los días que más me hidrato son los días que siento más energía ¿no? y claro tiene sentido pero me di cuenta estando graficando esto constantemente y de igual forma las notas para reflexionar de ah pues este día no cuide mi alimentación porque la verdad tuve mucho antojo de cosas dulces pero bueno ¿no? o reflexionar y ser consciente de cómo te sentiste y finalmente la intuición que para mí era como muy difícil qué palabra o qué frase o qué pregunta podría sintetizarla pero de acuerdo con los conocimientos que yo adquirí en el libro creo que encontré una pregunta interesante que es ¿traicioné mi propio conocimiento interior para encajar? y ahí se responde sí o no y una reflexión ¿no? y cuando me refiero a esto es a mí me pareció como importante preguntarte si renunciaste a tu conocimiento interiores si tú querías decir no y dijiste sí o al revés querías decir sí y dijiste no o una persona te hizo un comentario y tú querías contestarle y te quedaste callada ¿no? o sea es como ok y tratar de identificar eso y por eso aquí la serie o el espacio de notas es más amplio porque es como pues más profundo ¿no? es una pregunta que aquí ya pues ya es como más reflexionar sobre ti y cómo te sentiste y luego viene esta parte de las relaciones que es cosas lindas que alguien me dijo y esto lo puse porque a ver la autora propone que tú te trates bien a ti mismo entonces dije a ver qué forma de identificar que si te estás tratando bien y creo que inicia con el reconocimiento y el reconocimiento a veces es difícil dárselo a uno mismo entonces pensé si alguien me dice algo lindo lo voy a anotar y eso me va a ayudar a mí a reconocer en mí las cosas ¿no? entonces cosas lindas que alguien me dijo si alguien en la mañana me saluda y me dijo ay qué bonitos lentes no sé pues lo anoto y ya digo ay pues sí están padres mis lentes ¿no? entonces como que empiezo a cambiar la relación que tengo conmigo después y aquí es la parte que decía Samuel donde puse quién o qué cargó mi tanque de energía pues quién me hizo sentir bien a lo mejor fue un mensaje incluso un cliente o un proyecto que se aceptara que se aprobara y luego quién o qué drenó mi tanque de energía y me di cuenta de varias cosas a veces es la misma persona o situación la que te carga y te descarga o a veces hay pequeñas cosas que no tomas en cuenta y que son las que te drenan más ¿no? y me di cuenta como de estos detalles entonces por eso me pareció importante agregar la pregunta y luego acá otra vez como para reforzar la pregunta anterior pero ahora de cara a las relaciones con los demás establecí mis límites sí o no y qué significa para mí establecer mis límites etcétera ¿no? entonces ahí también hay un espacio gran espacio para las notas pues para para tomarlo en cuenta y para reflexionarlo y luego puse esto que para mí es una zona de reflexión y presencia donde dije a ver qué cosa qué herramientas y de repente siento que nada está saliendo ni de soberanía ni nada y me estoy perdiendo en el camino entonces tomé dos frases del libro que una de ellas es soy más grande que mis emociones y la otra es soy el experimentador no la experiencia que es una frase que me gusta mucho entonces dije claro o sea mientras estoy haciendo mi ejercicio de respiración no sé ustedes pero a mí me ayuda mucho estar rayando algo entonces yo pienso este círculo como para que tú estés así dándole vueltas mientras estás diciendo soy más grande que mis emociones soy más grande que mis emociones y un poco poder descargar de esa manera pues esta energía que estás sintiendo que está acumulándose y que necesita salir o fluir y la verdad es que sí me ha ayudado a veces no repito la frase sino simplemente lo uso para respirar o algo pero pues es como un punto de apoyo y al final con todo este trabajo digo bueno qué tanto ejercí mi soberanía y aquí primero era qué tan soberana fui pero después dije no o sea es que no quiero eso porque sentía que si ponía esa pregunta como insisto iba a caer en lo contrario me iba a dar ansiedad de ay no hoy no fui tan soberana y entonces lo cambié como decir a ver la situación el contexto del día de hoy cuánta soberanía me permitió dejar ser y yo le puse un o sea de cinco estrellas y entonces ya tú marcas a pues una estrella dos estrellas y esto más que a presionarme me ayudó como a decir a veces hay muchos factores que no solamente eres tú y tu decisión de ser soberano sino que están en el contexto y que también es válido reconocerlos y saber si puedes moverte de ahí o cambiar de perspectiva entonces por eso la noté y al final pues una serie de más bien un espacio para notas y reflexión y aquí puse como un tip para llenar esta parte que es darte unos minutos reflexionar cómo te sentiste ya sea que desde tu perspectiva hayas fallado tenido éxito reflexiona con compasión lo que sucedió cómo sucedió y qué aprendiste entonces así está y ustedes ya sé que ahorita pareciera como que es mucho pero ya o sea al principio obviamente seguro el primer día te toma más tiempo pero ya después fue como muy muy sencillo irlo llenando e insisto no siempre lo lleno todo no siempre diario he logrado mentiría si dijera que sí pero creo que es un ejercicio al que si recurrimos constantemente nos pueda justo ayudar a entender mejor la soberanía nuestra soberanía y sobre todo lo que decía la autora que con esto inicié que es como realmente darnos cuenta si estamos siendo lo que queremos ser ¿no? para entonces poder reclamar eso que queremos ser y entonces si autodenominarnos soberanos o no y pues eso es quien quiera saber más sobre sobre el canvas es un producto digital que en realidad está en nuestra comunidad si alguien está interesado pues le puse un precio significativo que es de 59 pesos entonces pues ahí está si lo quieren y si no pues bueno ya podrán haber tomado notas supongo ahorita de lo que mencioné y si alguien tiene alguna duda adicional a lo que comenté pues claro que me pueden contactar entonces dicho esto ahora sí les escucho si alguien quiere compartir si coincide con esto que leyó en el libro o si ahora está interesado en leer el libro no sé adelante oye Fer apelando justo a la intuición no sé yo no leí el libro pero intuitivamente llegué aquí por alguna razón y me parece como muy poderoso como abriste la sesión o sea en este proceso de autoconocimiento y de autoaceptación y de ser resilientes e incluso compasivos con nosotros mismos la verdad es que no siempre somos o nos dejamos ser tal cual como somos y creo que es una gran gran reflexión que podamos regresar como a dejar de solo vivir y tampoco matarnos como en repensar y repensar si estamos siendo auténticos o no más bien en autoconocernos para poder transitar nuestra vida de forma tranquila ¿no? y entendiendo que como seres humanos podemos tener altas y bajas y demás pero sobre todo en este sentido del bienestar ¿no? de sentirnos bien con lo que hacemos con lo que somos sin máscaras porque siento que es como vamos a quitar todas las máscaras para entonces darnos cuenta verdaderamente de si estamos siendo nosotros o todo el tiempo estamos cuidando quienes somos para entonces agradarle a las personas y a mí la parte de las relaciones me llamó como mucho la atención quizá no 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 se profundizó tanto pero lo relaciono con el el episodio que ustedes recomendaron hace 15 días si no me equivoco hace como 12 episodios en el podcast me lo chute y como decía esta persona ¿no? de la verdad es que no hubiera alguien que te ame tanto como tú porque si existe está igual de loco que tú ¿no? o sea como que me hizo como mucho sentido y está muy interesante la herramienta y muchas gracias por compartirla y por ser tan generosa gracias Karitsin gracias por tus palabras si si traté no pude profundizar pero tal les dejo un enlace donde escribí sobre el libro entonces igual ya con calmitas lo pueden leer pero gracias Araceli hola hola a todos pues yo si lo leí la verdad es que es una joya es una joya este libro me suena me resuena y de verdad yo lo escribía ahí en las reflexiones ahora evangelizo con este libro de verdad me hizo sentido muchas cosas que tenía inconscientes y bueno creo que esta herramienta que hoy nos comparte puede ser para bajar super creativa este todo este conocimiento por lo menos a mí me ayuda bastante bastante a justo a graficar el día a día el semana a semana o el mes con mes como uno lo quiera llevar pero el tener esta data y ser más consciente visual este a mí me enriquece más todavía y la verdad es una joya para quienes no lo han leído y es hasta invitación para volverlo a leer uno mismo también la verdad yo este estos días este mes en mi entorno es súper recomendado este libro y más en todo este tiempo que se ha enfatizado más la la cuestión mental ¿no? que seamos mucho más conscientes de ellos y pues la invitación al autoconocimiento la verdad es súper enriquecedor gracias gracias por compartir y hacer estas iniciativas y pues bueno nos vemos en la próxima lectura muchas gracias gracias Sara oye ahorita que te escuchaba me acordé hay otra persona que leyó el libro que es Mónica Guerra que ahorita no está con nosotros en la llamada pero ella mencionaba algo importante que yo a mí se me olvidó decirles y es que el libro al final de cada capítulo tiene un poema y un poema como que sintetiza desde otra perspectiva por supuesto más artística de lo que se trató el capítulo y creo que eso es algo que no mencioné ni ahorita ni en la reseña que hice pero que sí es súper valioso también es como muy reflexivo todo súper flexible muy fluido muy digerible la verdad muy muy rico muchas gracias gracias ahora Gina bueno pues ahora sí ya me sigo de comprando bueno no sé que antes no tuviera ganas pero no pues ya no tuve oportunidad y justo entré para pues como para saber de qué se trataba y creo que es o sea va como como decías que nada está como que nada es así fortuito ni coincidencia sino que como que tú vas buscando las cosas y se te van presentando y desde hace tiempo pues he estado como como buscando justo este muchas cosas para para redefinirme ¿no? y redefinir lo que quiero hacer y entonces esto siento que va mucho ad hoc y una de las cosas que en otros con otros materiales he estado pues como observando como que siempre lo recuerdan varias personas es de que es esta observación constante de ti mismo que no la hacemos ¿no? porque todo el tiempo estamos pues eso representado como decías un papel y este y este este ejercicio de ser conscientes que bueno entiendo que para eso es el camba este pero igual es como que como que estar cuando te das cuenta de esas cosas y dices ¿sabes qué? ¿cómo me estoy hablando? o ¿cómo estoy hablando de esa persona? ¿no? o sea ¿cómo estoy criticando a esa persona que en realidad a lo mejor me estoy criticando a mí misma este y empiezas a dar cuenta de todas esas acciones y al final sí me he dado cuenta que digo bueno pues es que esto no es lo que yo quiero ser tal vez ¿no? no es como me quiero conducir ¿no? y vienen un montón de preguntas ahí desde que pues en realidad estoy trabajando en donde quiero trabajar y un montón de cosas que 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 si te mueven el tapete ¿no? entonces pero el ejercicio este constante de ser conscientes todo el tiempo es bien difícil ¿no? porque inmediatamente luego otra vez estás este no te das cuenta y otra vez estás este exigiéndote mucho yo también me pasa mucho eso de que que es como una exigencia todo el tiempo y así como ¿por qué tienes que ser así contigo? ¿no? o sea bueno pero muchas gracias me encantó lo voy a buscar gracias gracias a ti por compartir Elisa hola a todos hola Fernanda soy nueva por aquí este libro fue mi primer audiolibro me está encantando este espacio de verdad tú también Azucena super ya se adicta ya compré otro este nunca imaginé que iba a ser tan buena la experiencia el audiolibro pensé que lo iba a aventar dicen por ahí que los libros y el conocimiento llega cuando lo necesitas entonces pues por algo también nos llegó a todas acá por algo estamos platicando todos de esto este creo que es súper importante también en la palabra responsabilidad o hacernos responsables porque vemos la soberanía pero como que alguien se tiene que encargar de que tú seas soberano que tú estés bien y lo estaban diciendo aquí entonces lo importante somos nosotros cuánto nos queramos nadie va a venir a salvarnos ni a solucionarnos entonces tenemos que hacernos responsables de nuestro poder no se lo podemos dar a nadie nosotros somos los únicos que podemos ser soberanos y explotar esta soberanía a mí me pasó algo que estaba viajando de Querétaro a Monterrey debería ser un vuelo muy corto estar en el aeropuerto justo escuchando esto y justo escuchando la parte de somos más que nuestras emociones en ese momento cancelan mi vuelo y lo empiezan a atrasar a atrasar a atrasar larga historia nueve horas en el aeropuerto en la noche yo soy súper aprensiva me enojo rapidísimo he estado cambiando pero en ese momento dije no a ver por algo estoy viviendo esto no me voy a enojar voy a vivir lo que tengo que vivir en este aeropuerto voy a ser Tom Hanks en la terminal no me importa pero algo tengo que aprender aquí y salí con amigos salí con amigos aprendizaje pues otra vez me conecté audífonos escuchar esto entonces fue un aprendizaje de verdad luego luego de práctica eso me gustó ya me voy a callar pero también quería compartirles que algo que me gustó del libro aparte de todo lo que comenta Fer increíble resumen es esta perspectiva de nosotros mismos esta percepción con la que vemos las cosas la regulación de las emociones que tenemos que tener tu camba Fer me encantó me encantó fíjate ya hago algo parecido por si también le sirve de así como nos evaluan en el trabajo en mitad de año o a fin de año dije bueno ¿por qué yo no me evalúo? oye sí caminé lo que tenía que caminar sí saqué a mi perro tomé suficiente agua oye a ver financieramente ahorré lo que quería en cada uno de los rubros y al final de año pues ya me sentaba y hacía esto y decía sí no lo hice pero este este camba que tú tienes de diario saber el porcentaje de soberanía si lo quieres ver así lo que haces me parece increíble esto te voy a pedir ahí el miro pero bueno muchas gracias mucho gusto gracias gracias por compartir qué valioso Azucena hola a todos yo para cerrar nada más creo que aparte de justo mi primera experiencia como audiolibro que además me sirvió porque estoy retomando clases de inglés conversacional entonces escuchar el inglés me sirvió súper súper bien para eso pero me causó curiosidad que pusiste en linkedin me parece así en linkedin como un post acerca del libro y puse del reto y pues así como ay no no lo termino ya lo termine pero así como me pusiste cada quien va como a su tiempo algo por el estilo y ya pensándolo ahora con lo que comentas y como retomando el libro tiene que ver con esta parte de la autoexigencia que a veces nos exhibimos hasta este que es un reto que digamos es fuera del espacio laboral o fuera como de algún deber y estaba otra vez así de ay espera un momento no voy a estar bien es como tener esta autoconciencia y ver como en qué punto si estamos digamos viéndonos a una situación un poquito más de control y que eso también pues nos puede afectar al no ser compasivos vamos a ver esa acotación que luego se nos va a estar como mira hay que estar pendientes de eso pero mucho eso no es muy interesante gracias Azucena pues gracias también a Raúl nos comparte que a él le encantó el capítulo 6 sobre la intuición y como la intuición puede ser una guía poderosa para la toma de decisiones y creo que eso está padrísimo algo que notamos y hablo del equipo de Blackwood y que de hecho pasó otra vez en este reto que inició el primero de agosto que es el libro de pausa y digo aquí estamos un poco balanceados pero quienes siguieron el reto fueron más mujeres ¿no? y John me decía es que quizás los hombres nos damos menos permiso de hablar de esto o de sentirlo y me alegra mucho que haya hombres aquí justo por esa razón como decir claro ¿no? también hay un tema ahí de justo de estos huellas que habla la autora ¿no? de quién debería hacer qué o qué nos debería interesar dependiendo nuestro género etcétera y me parece súper valioso que también haya acá chicos y que también nos compartan su perspectiva ¿no? porque pues no es un tema exclusivamente de un género sino creo que todas las personas vivas en este momento estamos viviendo situaciones una realidad muy compleja y creo que este tipo de guías o faros nos iluminan un poco hacia dónde está el camino pues bueno chicas chicos gracias de verdad por haberse tomado el tiempo lo valoro muchísimo quienes se dieron ya la oportunidad de leer el libro gracias qué padre que vivieron esto y el audiolibro coincido y además a mí los audiolibros que me gustan son los que leen los autores ¿no? porque no hay mejor persona que sepa lo que escribió y cómo lo escribió y con qué tono quería decirlo que el autor o autora de los libros los libros que se leen por voz robotizada no lo soporto pero coincido en que la experiencia del audiolibro cuando la autora o el autor lo lee es bastante buena pero bueno ya sea que lo escuchen o que lo lean pues espero que les guste a los que ya espero que les haya gustado y también invitarles a continuar con este tema ¿no? habrá libros que les interesen otros que no se entiende perfecto estamos tratando de compartir los libros que más aprendizaje nos están dando en esta etapa de nuestra vida esta vez le toca a John y está leyendo el libro de pausa que va muy relacionado con esto desde una perspectiva masculina porque quien lo escribe es un autor hombre que creo que también es interesante y bueno ya veremos qué nos cuenta John del libro pero gracias por haber estado aquí cualquier cosa que quieran compartir que quieran agregar pues estamos en el grupo en la comunidad o me pueden mandar un mensajito me dio gusto compartir este momento con ustedes este tiempo y pues eso sigamos tratando cada día de ejercer nuestra soberanía ¿no? desde este lugar del amor la compasión y el autoconocimiento gracias por haber estado aquí fue un placer y un gusto compartir con ustedes y vernos y compartir digitalmente que sé que no es igual que presencialmente pero también esto nos une gracias